Es muy importante para nosotros las universidades que estamos tratando de hacer impacto en región porque eso va a facilitar mucho la llegada a la región de programas pertinentes y de calidad. En este momento nuestros municipios necesitan la oferta de programas técnicos, tecnológicos pero también la llegada de programas formales de educación superior, no solamente a nivel de pregrado sino de posgrado. En ese orden de ideas, este decreto entonces nos va a permitir facilitar ser más oportunos, más eficientes en la oferta de programas de calidad y pertinentes. Colombia, potencia de la vida.